Se acabó el rol regular y la famosa liguilla, ya se está calentando en la liga de fútbol rápido femenil, que iniciará este domingo en las habituales canchas de la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz. El primer juego será a las 3 de la tarde entre Pumas y Atlético Molex. Después a las 4 de la tarde las guerreras tratarán de educar a las traviesas. Ah, los cuatro equipos buscarán el pase a las semifinales. Estos juegos corresponden a la primera fuerza y serán en el campo 1. Simultáneamente en el campo 2 se jugará a los cuartos de final entre PSG contra MTD a las 3 de la tarde. Enseguida estará el duelo entre Leónas y Tecnológico y por último MTD va contra Barcelona. De estos juegos saldrán los semifinalistas. Real Madrid de la primera fuerza y las Tuzas de segunda división pasaron directo a semifinales y solo esperan a sus respectivos rivales. En esta temporada las campeonas goleadoras fueron Rosas de Guadalupe López Vázquez del equipo Guerreras Yaquis en la primera fuerza, mientras Reina Campoy de Guerreras hizo lo propio en la segunda división. A pesar de que algunos juegos hay favoritos para llevarse el triunfo en la liguilla, todo puede suceder, ya que se ha dado el caso en torneos anteriores donde los equipos superan ya sea por la mínima diferencia o por goleada a los llamados equipos grandes o prospectos para llevarse el título. También resalta el carácter y la figura de algunas jugadoras que dejan todo en la cancha en partidos importantes. Nada está escrito y el deporte da revanchas. El fútbol femenil de Nogales es garantía de espectáculo y esta liguilla dará mucho de qué hablar. Para Deporte Guinda, Juan Brito.